La salsa en vivo está de vuelta. Cocoas Casco presenta Tributo a Rubén Blades Todo con las voces de la orquesta Club Salsa Un ambiente distinguido y exclusivo para bailar salsa En el casco antiguo, a 100 metros de Plaza Herrera Los primeros 50 salseros y salseras pagan 5 dólares y reciben un hotel de bienvenida Viernes 29 de abril, Cocoas Casco Tributo a Rubén Blades Con música en vivo, invita El Reventón